Los jóvenes del Chocó somos constructores de paz. Realmente la paz es muy abstracta y se compone de muchos elementos. Entonces no te puedo dar una definición concreta de lo que es paz, pero sí creo que la paz está construida a partir del reconocimiento, del perdón, de la identidad, de la cultura, del desarrollo social y de ese granito de arena que todas las personas debemos poner para poder vivir en armonía. Los jóvenes del Chocó somos constructores de paz.